¡Claro que sí, señores! Para Tornado de Amigos de Mite, Rapa Producciones Un abrazo especial, ¿ah? El amor quien decide Es el corazón Por eso te pido Perdóname, mi amor Si hoy te voy a llorar ¡Ajá! Y para la señora ¡Báilalo! ¡Churanos! Perdóname si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname, te pido por favor Perdóname ¡No, no, 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 no! Porque este corazón Se enamoró de otro querer Si yo no está con él Y también contigo A él yo lo quiero Y a ti me he olvidado Y cantamos, cantamos Si yo no está con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti me he olvidado Y para Fogoncito Cajamarquino ¡Salud, salud! Para la ley la gente de Chota Y nos vamos a Cochabamba ¡Ay, ay, ay! Con los hermanos Levi y Cristian Carranza Le dice Cristian Carranza Y nos vamos por la costa, sierra y selva Norte, centro y sur del Perú Y cantamos, cantamos Y cantamos, cantamos Perdóname 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 ¿Por qué este corazón Se enamoró de otro querer? Si yo no está con él Si yo no está con él También contigo A él yo lo quiero Y a ti me he olvidado Y cantamos Si yo no está con él Y también contigo A él yo lo quiero Y a ti me he olvidado ¡Lleva! Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable en mi corazón Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable yo no soy Culpable en mi corazón ¡Oye, Yeli Pérez! ¡Salud, salud! ¡Chuguramos! ¡Chuguramos! ¡Para causar malcaí todo el Perú! ¡Claro que sí! ¡Cuáles, mis y producciones! ¡Recordí del Perú! ¡Esa! ¡Chuguramos! ¡Para causar malcaí todo el Perú! ¡Chuguramos! ¡Para causar malcaí todo el Perú! ¡Ahí, así, ahí, así, ahí, así! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Y zapas de narines! ¡Vamos, Kino Chucano! ¡Vamos, pendejo! ¡Qué bonito! ¡Y zapas de adicto! ¡Y zapas de adicto! ¡La cintura en cadera! ¡Cintura en cadera! ¡Cintura en cadera! ¡Vamos, Cheguita! ¡Vamos, vamos! ¿De quién? ¿De quién no lloró por amor? ¡Tú no sufrió por amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Y allí, madre! A ver, que levante la mano ¡Que levante la mano! ¡Quién no lloró por amor! Oye, Henry ¡No mientas! ¡Tú mismo te viste! ¡Eso! 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 ¡Y ganamos! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Y sé que tú jamás te olvidar! ¡Y como dice! ¡Cerveza! ¡Cerveza, roniquita, quiero tomar! ¡Eso! ¡Cerveza! 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 Eso fue dejándome sola Destruzó la ilusión que un día soy Eso fue dejándome sola Destruzó la ilusión que un día soy Y cantamos Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos sin borrarlas para olvidar Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos sin borrarlas para olvidar Si no te vas, te vas Nada puedo yo hacer Ya llegan a otro amor Que me sepan que yo Pero que sí Y si te vas, que te vaya bien Porque yo encontré otra mano Dale, dale, dale Que yo sepan que yo Zapateadito, mi amor Levy, 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 levy Carranza Oye, Grecia Los hermanos Carranza Cochabamba Que bonito, que bonito Y bailarines Tremendo aniversario Tremendo aniversario Explosión juvenil Cochabamba, Perú Síguelo, 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 síguelo Y ahora Y hoy Quiero contar esta historia Lo que me pasó Se murió mi suegra Y le dejó de herencia Un coche Y me cambió por ese coche Y se fue Y se fue Con el coche de su madre Pasito por aquí Pasito por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Vamos a ver Si están ganando las mujeres O los valores desde el once Arriba en abanitos Arriba en abanitos Y vos vais a ver Cuéntala Yo vivía feliz Con mi alada Hasta que se murió su mamá Le dio que su leca Y le dio Con el coche de su madre Y se fue Con el coche de su madre Pasito por aquí Y cambió A mi amada Y se fue Con el coche de su madre A una fe Y a otra Y se fue Uy ¿Se la sabe, sí o no? ¿Cómo dice? ¡Oiga! A ver que lo haga feliz Muy feliz Más fuerte, más fuerte ¡Cómo dice! A ver que lo haga feliz ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Y si cantas un poquito más fuerte Nada más Para que escuchen Y para que escuchen Que se juega ¡Vamos, llamarita a ver! ¡Eso! ¡Ay! ¡Rosita Soriano! ¡Vamos, Jenny! Y para allá La familia Silva ¡Oye, Marín Pérez! ¡Esa! ¡Ay! Y para la señora Nelly Y yo vivía A mi amada Hasta que se murió Su mamá Le dejó su vida Le dejó Y esta rica Fue a todo Y si te robé ¿A quién cambió A mi amada Nadie no me habrá Y con nadie Ahora veo que se va Y cantamos, cantamos Se va y se va ¡Ustedes! Con el coche de su madre ¡Ey! A ver que lo haga feliz Muy feliz Se va y se va Con el coche de su madre ¡Uy! A ver que lo haga feliz Muy feliz Y allá se va Allá se va ¡Que se vaya! Con el coche de su madre Dale, 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 duro ¡Esa! ¡Ustedes! Pero fuerte, fuerte ¡Ah, ah, 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 ah! Míralo, míralo ¡Ahora! Se va y se va ¿Qué, qué? A ver que lo haga feliz Muy feliz ¡Díselo! Se va y se va Con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Muy feliz ¡Ulfero Díaz! ¡Ajá! Y la gente de Santo Tomás de Cutervo ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pegadito, pegadito, pegadito, pegadito! ¡Uy, su recito! Así, ahí, así, ahí ¡Y ahora! ¡No mira, seriano! ¡Uy, turra! ¡Uy, turra! ¡Uy, turra! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Eso sí! ¡Para ti! ¡Somos seguranos! ¡El nuevo, nuevo orgullo de Cajamarca! ¡Para todo el Perú! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos hacia el norte! ¡Y nos vamos rumbo hasta la capital de la amistad chiclayo! ¡Eso! ¡Sapat, sapat, 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 sapat! ¡Moviendo los sombritos, moviendo los sombritos! ¡Me chitan un pensito, ombligo con un ombligo! ¡Oye! ¡Ur, ur, ur! ¡Y ahí viene tu canción! ¡Oye, Luchito! ¡Se casaron! ¡Y dónde están los sombritos, arriba de la amistad muchachos! ¡Todo nos se ve bien que es así como chingada! ¡Los pisaditos! ¡Dónde están los machos, arriba de la mano! ¡Y ahora, ahora, ahora! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Moviendo los sombritos! Y quienes mandan esta noche, los varones, son las mujeres ¿Dónde están los varones? Piso, piso, te llamas, piso, 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 piso De casa tú no vas a salir porque los niños vas a cuidar Piso, piso, te llamas, piso, 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 piso De ropa vas a acabar, su apuesto tiene que ser al sol Porque ella sabe que mando que el juego y todo siempre te llamará Piso, 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 tできina Busviso, piso, 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 piso ¡Y ahora! Ven, mi amorcito, hay que ser feliz, no es la forma de convivir No hay derecho a desigualdad, el gas a los dos deben ayudar Ven, mi amorcito, hay que ser feliz, no es la forma de convivir No hay derecho a desigualdad, el gas a los dos deben ayudar Oye, Cristian, el pisadito, eso con algo ¡Vamos, Cristian, el carranza! ¡Vamos, Levi y el carranza! ¡Otro pisado! ¡Otro saco al alto! ¡Ajá! ¡Zo, zo, 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 zo ¡Y nos vamos! ¡Y nos fuimos! ¡Claro! ¡A recorrer el toditito Cajamanca! ¡Y el gol del Perú! ¡Vamos, Lleguito! ¡Vamos, Lleguito! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Zamadea! 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 ¡Zamaciadito! 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 ¡Mi amorito! ¡Échale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Pues ahora! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Dígalo! ¡Toma! 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 ¡Chumurano! ¡Muy bien! ¡Toma! 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 ¡ Gracias.